...del Pachuca, un día antes de la final de la Conca Champions frente a Tigres y vamos a interceptar. Chucky, Irving, ven, no seas malito, danos unas palabras. Irving, ¿cómo estás primero que nada? Todo muy bien, gracias. Hermano, hermano. Carnal, te cosen a patadas en cada partido, ¿cómo? ¿Ya está empezando a ser molesto para ti esto? Un poquito, un poquito, pero bueno, hay que superarlo. ¿Estás acostumbrado desde fuerzas básicas a esto? Pues sí, un poquito, sí, sí, sí. ¿A qué crees que se deba eso? ¿Los calientes en el juego? ¿Es tu forma de jugar o qué pasa? Mi forma de jugar, yo creo. ¿En Europa crees que sea peor o va a mejorar esto? No lo sé, ojalá y que sea mejor. ¿En qué liga, debido a tus condiciones, crees que te adaptarías mejor? Pues me gusta mucho la inglesa. ¿La inglesa? ¿La salsa inglesa? No, no, no. Brother, por último, ¿cómo esperas la final de mañana? ¿Cómo va esa Tigres? ¿Crees que llegue aquí a especular, a proponer? ¿Cómo va a ser el partido? No, va a estar muy complicado, pero bueno, estamos en casa y bueno, vamos a dar todo. De maravilla, hermano. Después nos vamos por unas chelitas o algo. Después, después. Órale, yo pago las... ¡Pero ya! ¡Es cierto! ¡Arvano! Oye, sí, Chucky. Hasta dijo, ¡Arvano, hermano! Bueno, una entrevista la hace cualquiera. ¿No tienes más? Tengo más entrevistas. ¡Ah, no es cierto, hermano! ¡Arvano! ¡Arvano! ¡Arvano!